Llevamos desde el 29 de agosto teniendo esta situación de movilización social pacífica que ha dificultado por supuesto la operación de la represa. En este momento logramos un excelente acuerdo gracias a la voluntad de las partes y creo que es un logro para la comunidad del Guavio que durante más de 40 años ha esperado que se le haga un mantenimiento a sus vidas. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo tiene dos momentos, uno en lo inmediato y otro a mediano plazo. El acuerdo inmediato es que va a haber una maquinaria amarilla que va a estar dispuesta entre las gobernaciones, tanto Cundinamarca como Boyacá y algunas de las empresas que participan en los procesos de energía de esta región. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos en lo inmediato que vamos a arrancar con los procesos de licencia. Estudios no son los estudios, pero para hacer los estudios se necesita que la Agencia Nacional de Minería otorgue un permiso y ese permiso es entonces la responsabilidad de la agencia que nosotros vamos a construir y vamos a generar la veeduría de que así se logre a través del recurso humano que va a disponer la agencia. En el mediano plazo es importante que estos estudios se realicen y se logre establecer cuál va a ser la fuente económica de la construcción de estas vías. Y para eso vamos a tener unos diálogos de los cuales va a hablar ahorita el ministro Prada que son unos diálogos vinculantes para asegurar que esta construcción, estas vías que son prioridad de la comunidad queden incorporadas dentro del plan de desarrollo. Desde el día de hoy se levanta el bloqueo que hay en este momento sobre la vía y se inicia desde el día de mañana el mantenimiento que requiere realizar la empresa en él sobre las cuatro turbinas. Aquí está un poco el mapa que orientó el diálogo. Esta es una, hace parte de una de las subregiones, de las 50 subregiones que el presidente Gustavo Petro convocó anoche al diálogo social. Perdón, es que pensé que me estaban llamando. Vuelvo y digo porque el full quedó mal. Bueno, aquí tenemos el mapa de la región del Guavio. Aquí están los municipios. Los municipios colindan con el departamento de Boyacá, Cundinamarca y con el departamento del Meta. Esto ha sido definido como una de las 50 subregiones que se van a reunir a partir de este viernes. Comenzamos en Turbaco y conjuntamente con la comunidad identificábamos que no se requiere, a partir de hoy no hay ninguna justificación para que haya ningún tipo de bloqueo porque el gobierno va a llegar anticipadamente a cualquier tipo de intención de bloqueo con un diálogo social. Aspiramos a que millones de colombianos, como lo dijo anoche el señor presidente Gustavo Petro, se vinculen a un diálogo que es muy parecido a lo que hicimos hoy.